Buenas tardes, reconocimiento y sentido homenaje. Además le agradezco porque cada vez que me entero que recibe premios allá, acá, más allá, en muchos países, muchos encuentros y concursos internacionales, dije, y es nuestro. Así que bueno, le debíamos esto. Cañadice por adopción. Exactamente. ¿Por qué? ¿Dónde era? Arias, Córdoba. Ah, mirá, importado de Córdoba. Además importado de Córdoba. Pero hace 38 años que estoy acá, o sea que soy más de acá que de allá. Claro, bueno. Así que bueno, realmente una labor fantástica y unas cosas, una producción hermosísima. Así que bueno, le agradecemos. Esta nueva, no es la primera vez que hacemos una exposición, pero esta vez también queríamos hacerle un homenaje. Bueno, y también tenemos, vamos a tener música. Un merecido reconocimiento, doctor. Y estamos entre sus obras. ¿Cuántas fueron en total? Bueno, acá traje los barcos argentinos, nada más, porque si traigo todo el resto, tenemos que usar el salón grande y hacer una mudanza. Así que bueno, decidí traer los barcos argentinos y él que gané el premio en Inglaterra, ¿sí? Casualmente, bueno, este año se cumplieron 50 años con este hobby. Empecé cuando era bastante chico y bueno, y ha sido el año de los mayores reconocimientos y premios. ¿Cómo comenzaste? ¿Qué fue lo que te incentivó? Siempre desde chico tenía mucha habilidad manual, ¿no? Para hacer, fabricar juguetes. O sea, uno se hacía los juguetes de madera, con una latita, lo que sea. Y un cierto día, leyendo una revista para Torusito, en la que a Isidorito le habían regalado un barquito en una botella, y dije, oh, ¿y esto? Y bueno, y ahí logré hacer el primero, porque le mostré la revista a una maestra mía y me dice, vos lo vas a lograr, me dijo, hacelo. Y bueno, y lo logré, algo muy rudimentario, obviamente. Pero bueno, a lo largo de los años lo fui perfeccionando y hasta llegar a hacer réplicas de barco. ¿Tenés un próximo objetivo? A ver, ¿objetivo en cuanto a qué construir? Claro. Porque el objetivo sería hacer un museo con esto, ¿no? ¿Por qué no? O la idea también, algún museo ambulante, estaría bueno, ¿no? Pero bueno, ahora como construcción quiero hacer la Fragata Sarmiento, que bueno, fue nuestro primer barco escuela, ¿eh? En la Fragata Libertad ya la hice, que está ahí, y bueno, ahora está la idea de hacer la Sarmiento. ¿Cuánto tiempo te puede llevar aproximadamente cada uno de estos trabajos? Y bueno, esto no es un medio de vida, ¿no? Es un hobby, entonces uno le va dedicando el tiempo que puede, cuando hay algún tiempo libre. Pero depende de la complejidad del barco y del tiempo que uno le pueda dedicar. Pero habitualmente, dos meses, tres meses, cinco meses, he llegado a estar un año con un barco. Nos decían que habrá música en vivo también. Sí, lo invitamos a Mario Molini, porque pensamos que ameritaba esta exposición, mini exposición en realidad, porque ya hemos tenido con el doctor distintas muestras en el Museo de Arte Cañadense, en donde pudimos poner más cantidad de obras, pero nos parecía que ameritaba la música que Mario Molini siempre nos ofrece, así que lo pusimos en contacto con el doctor para hacer un espectáculo, un show de muy buena música, y bueno, con mucho cariño también, porque todos los cañadenses, aunque el doctor sea cordobés, ya lo tenemos, como él dijo, aquí en Cañada, incorporado como un cañadense más. Así que para nosotros es realmente un gran orgullo de poder presentar siempre este tipo de espectáculo, espectáculo es un tipo de mistura, en realidad, en donde podemos reconocer, en este caso, el arte manual, un arte con mayúsculas, y además lo que tiene que ver con la música.